Con nosotros Eduardo Aguirre, nuestro especialista en tecnología. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y a vos cómo te va? Muy bien, qué lindo lo de Coty recién. Sí, muy lindo. Lindo, lindo y realmente muy bueno tu trabajo. Me encanta. Lagarto, tenía para contarles hoy, ¿saben algo del fabbing? ¿Han escuchado hablar de eso? No, no. Bueno, les cuento. Viene de una voz compuesta inglesa, en realidad, que tiene que ver con teléfonos y con menosprecio. Es decir, Funk y... Hablamos. Ayer lo comentaba Alacia. Ayer comentó algo, sí. Claro, así es. Bueno, hay un chico australiano que está haciendo una campaña en contra de esto, justamente que tiene que ver con esto de menospreciar. ¿Por qué? Porque cuando se junta gente en un espacio social, hay mucha gente que está mucho más pendiente de su celular y de lo que pasa con su dispositivo electrónico que con la gente que tiene ahí interactuando físicamente. ¿No? A esto se lo llama Fabin. No sé yo, tal vez, si lo tradujésemos a ese concepto, al español sería algo así como la tecnoignorancia, ¿sí? O el tecno-desprecio, bueno, por decirlo de alguna manera, es compatible con esto, seguro lo has dicho. Ahí es donde la tecnología debería tener un límite. Bueno, justamente, Vaquita, y nosotros que estamos constantemente promoviendo el uso y tratando de que más gente acceda a la tecnología, creo que también debemos ser promotores un poquito del uso responsable de la tecnología. Y esto tiene que ver con eso, con que la tecnología fantástica nos permite comunicarnos, nos permite acercarnos con gente que tenemos cerca, incluso establecer nuevos vínculos y establecer nuevos puntos y momentos de contacto. Pero cuando en esos momentos de contacto que logramos establecer a través de la tecnología se convierte en un obstáculo, es para tenerlo en cuenta y es para un poquito llamarnos la atención de lo que está sucediendo. ¿Y por qué traemos este tema a colación? Más allá de esta campaña de este chiquito australiano de 23 años que se llama... Ah, se me perdió. Bueno, ya lo voy a encontrar. Alex High, justamente, ahí me lo marcaba Ibanita. Este chico de 23 años ha iniciado esta campaña y aquí, en nuestra región, ha resurgido el tema gracias a este video que vamos a ver rápidamente ahora mientras charlamos que se llama Me Olvidé el celular y que ha sido inspirado y ha escrito por una chica de nombre Charline de Guzmán que es la protagonista, justamente, la que estamos viendo ahí en la cama. Se llama Me Olvidé el celular porque se ve en múltiples situaciones en las cuales ella es la única que no está con su celular en la mano en torno del día y va viendo cómo se siente un poco aislada, cómo queda realmente afuera incluso de mucho de lo que están haciendo los demás, ¿no? Están pendientes de lo que pasa más en su celular que con la interacción que están teniendo físicamente en este momento. Y eso pasa. Eso vos vas a un bar en el centro y pasa. Bueno, en los restaurantes se dice que en cada mesa hay al menos 36 situaciones de spabbing, es decir, de esto, de estar pendiente del celular más que de la persona que uno tiene al frente. 36 situaciones en cada mesa. En cada cena que se da, al menos se dan en promedio 36 situaciones. Tal vez no nos damos cuenta y si le ponemos un poquito de atención nos damos cuenta que nosotros mismos lo hacemos. Gente que hace la surda en medio de la multitud. Totalmente. Y es gracioso porque se supone que estamos, que hemos, a través de la tecnología, construido esta red de comunicación y probablemente hasta nos hemos encontrado físicamente gracias a la tecnología. Hemos generado ese vínculo a través de ella y en ese momento se convierte en un obstáculo. Se los dejo, está en internet. Hace cinco días colgado nada más. Se llama, me olvidé el celular. Ha logrado ya 12 millones de vistas en cinco días. Este video que acabamos de ver ahí en un fragmento, búsquenlo en YouTube. Realmente está muy, pero muy bueno. Muchas gracias, Eduardo. Muy amable. A ustedes.